¡No! ¿Serás pedofilo o qué cosa? ¿Qué pasada? Antes no nos salieron perrillas. No, pues es que se presentó el momento y pues ni modo que decirle que no. Antes no nos salieron perrillas, hija. Qué bueno que no anduve ahí porque cállate si no me uno al trío. ¡Darly! La perrilla en el ojo ni cómo quitártela, mi amor. Ya sé. ¿A quién tienes ahí, compadre? Mira, ¿esta? Dile, chiqui, preséntate. A ver, es pura mamazota porque nos gusta vivir de noche. Las que hacemos las noches-días. Estas estamos aquí a la orden, joven. Edio Ana. Esta vera soy yo, la que evita y la que calza. Y yo soy la jota más perra de Monterrey. La huicha. ¡Ah, pues! Ya sabes. ¡Charlie! Charlie. Charlie, ¿dónde? Charlie ya lo anda haciendo en la oficina, mi vida, mi amor. ¡Charlie! Anda buscando cosas, no sé qué quiere hacer con nosotras. No, ya se fue a echar un rapidín allá a la oficina, yo creo, mi vida, mi amor. Dile a la huicha que si no quiere que la represente. ¡Ay, suena bien! Y fíjate, ando buscando un representante. Pues yo soy un representante de Comediante Retirado. ¡Ay, oye! Traes tema. ¿De dónde eres tú, chico? Ahí, Charlie, ¿sabe qué rollo? Dile que te pase el dato. No, pues aquí, a ver. Ya estoy ligando. Identifícate, por favor, mi vida, mi amor. Este güey no se representa ni el sol, hombre. ¡Cállate la boca! Una pregunta, amigo. ¿Qué número de zapato eres? Del nueve y medio. ¿Eres payaso o qué? ¿Ah? A ver. Oye, está, nueve y medio, Charlie. ¿Tú también eres como nueve? Nueve y medio, no trae nada en el morral, yo te lo puedo asegurar. ¡Ay, ay, ay! Yo te lo puedo asegurar. Mucho cuete, mucho cuete, por poca mecha. ¿Qué te dice? Ajá. No, yo te puedo decir incluso que mandes una foto ahorita y no trae nada. Que lo voy a mandar. Enseña donde tu, ¿cómo se llama? Tus zapatos del nueve y medio, güey. A ver. Órale, güey. Ahorita le voy a mandar la foto al WhatsApp. Oye, bebé chiquín. Órale, saludos, Giovanna. Saludos, mi vida, mi amor. Gracias, mi amor. Te mando un besote. ¡Uy, qué bonito es porronga, ropa! Ándale, estás bien aburrido, güey. Y te represento, Wicha. Mira, sigue terco. Sí, a mí no, mi vida. ¿Me escuchas? ¿Me oyes? No, también trae para ti. También. Wicha, vamos a empezar. Hoy traes, aparte de que vamos a estar platicando del tema, también nos traes accesorios que puede utilizar la gente, ya que la semana pasada estamos hablando de la lencería. Traes también por ahí algunos accesorios, ¿no? Es que mira, hay muchas cosas que uno, cuando va, ¿qué te diré? A esos lugares, a un rapidín, hay muchas cosas que no tienes en mente, que puedes llevar, hay unas cosas que tú ya traes en tu coche, hay unas cosas que de repente llegas a un de esos lugares que tienen un siete a comprar cosas, y de repente ves eso y de repente, ah, mira, voy a hacer esto. O sea, muchas cosas. Como uno, una chica como yo, siempre debemos de traer los preservativos. Una niña bien. Una niña bien. Yo traigo todo bien, perra. ¿Prevenida? ¿Tengo bien preparada? Vale por dos. Mira, primero, primero, lo que nunca puede faltarte en una cartera de un pelado. Si el pelado tiene billetes, trae condones de marca. Oye, pero dicen que se echen a perder, ¿no? En la cartera. Es malo, es malo. Es malo, pero a los vatos les valen. Ajá. Entonces. No, pues por eso lo ganan con el condón de billetes. Claro. Trae de marca. Y si no, trae del seguro. Aquí está. Y no me digas que no. Yo no sé si estos son del seguro, ¿no? Pero a ver qué dice la raza que está ahí en la transmisión en vivo. ¿Sí o no? Aquí los estamos mostrando. A ver, ustedes díganos si son o no son. Porque yo te, esos me sobran. Tengo, parecen chicles. A mí también. A ti también. Sí. Sí, la verdad es que, o sea, en el, eh, para allá, para el cuadro, en Guadalupe, todo eso. Como yo no uso, no sé, de marcas, colores, sabores. ¿No usas o no te quedas? No, no uso, no uso, jamás he usado. Pues por eso el kinder que trae en el carro. Ay, no, me respeto. Ah, qué caray. Ah, qué caray. No, hay muchos amigos, fíjate que muchos amigos de nuestro ambiente, de nuestra onda, que de hecho están sintonizando la 92.5 y nos están viendo en el Facebook, la verdad. Sí o no, onda. Sí o no. Allí en el Watifor nos dan de estos. En el Watifor nos dan de estos. ¿Qué es el Watifor? El Watifor es un lugar de los grandes eventos que se encuentran en el centro. Ah, no, no, no sabía, pero bueno, ya voy, yo siempre voy aprendiendo. Saludos a toda la gente que te está viendo, Huicha. Gracias. Ayúdenos a compartir la transmisión en vivo. Hoy la Huicha, al ratito nos va a enseñar unas posiciones sexuales jamás antes vistas. Espérame, ¿qué dijiste? Lencería es la lencería. Compartan la transmisión porque la Huicha nos va a enseñar posiciones sexuales jamás antes vistas. Oye, ¿y no importa que ande mala? No importa. Ah, bueno. Conces, si se hace una revolución aquí, ¿sabes? Mira, Giovanna, ¿qué se hace cuando estás mala? Se le anda ahí desangrando el bistec, la chuleta. Ajá, no, no, sí, pero ¿qué se hace para no quedar mal con tu pareja? ¿Qué se hace? Por ejemplo, si andas mala y te tienes que poner en trajecito. Ok, no, pues échate una buena lavada, se corta con el agua, mis vidas, mi amor, porque la sexóloga del amor soy yo. A bañar, a bañar. No, bueno, en una tinita también, esa aplica en la tina, cuando te metes en una tinita andando en tus días, ya no sangras. A ver, ahí está, Rosa, ¿es del seguro este o no es del seguro? Ahí díganos, ahí en el Facebook de la Mejor, dice la Rosa que sí, que sí son del seguro. Yulisa dice que sí son del seguro. ¿Son del seguro? No, lo peor del caso es de que las mujeres son las que están opinando aquí, que dicen las mujeres que sí son los del seguro, cuando los hombres son los que los utilizan. Por eso, pero es que las chicas saben, porque una de repente te va a decir, ay, me estupo puro bule, y hay de sabores. ¿Del seguro? Ay, claro, no. Ah, yo dije, del seguro y de sabores. No, espérame. Eso ya es mucha tecnología. Es que espérame, yo traigo muchas cosas. Bueno, no, no, aguántame tantito, mejor primero vamos a música. Y ahorita regresamos, queremos que nos marquen y que nos digan cuál ha sido el lugar más extraño donde han tenido sexo. Y que compartan esta transmisión porque va a ser bien una platica muy cachonda, muy amena. Sí, señor. Ahorita regresamos, estamos en las madrugadas, la mejor FM 92.5. Gracias. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Son los audífonos? Me andan dejando sorda. ¿Son los audífonos de su madre? De por sí sorda estoy. ¿Ya estamos al aire? ¿Estás grabando? ¿Qué pasó? ¿Se cortó o qué? Bueno, bueno, beneando. Ahí estamos. Ok, dos. Si es que estaban cerca los audífonos. Pónganselos. Y ya. Ay, para que no se vayan a viciar. Ahí está. Le parecemos nuevos, Wichat. Ay, la verdad. Sí. Ahí estamos ya. Écheme audio aquí, compadre. Es que era para que se despertara la raza. Para que nos salen y nos digan mis comadres también. Ahí está. En dónde le han pedido al novio, al amante, que hagan cosas extrañas. Ay, la verdad. Es que donde quieras, la verdad. Donde quieras se antoja lo que sea cada quien. ¿Quién tiene más creatividad, más imaginación? ¿El hombre o la mujer? El hombre es más cochino. Te diré. Sí, el hombre lo que sea cada quien es más cochino. Los hombres somos más enfermos, pero no alcanzamos a hacer las cosas. O sea, no va más allá de la imaginación. Pues yo como sexóloga siempre aplico. Yo siempre he dado las ideas a mi hombre. Ajá. No. Que aquí en la estufa, aquí en el camión. Pero hay muchos que tienen fantasías. Y con las fantasías, en su casa no las cumplen. Ah, bueno, ese es otro tema. Porque comúnmente cuando tienes una fantasía, tratas de cumplirla con la otra persona. Digo, me han platicado, ¿verdad? Ajá. O sea, con la esposa no lo logran hacer. O con los maridos no logran hacer esas fantasías. Pero sí las logran formar con el gallito, con el amante, con el amante, etcétera, etcétera. Se le llama guiso. Bueno, ¿están de acuerdo? La verdad sí. ¿Estás de acuerdo, Giovanna? Pues ahí difiere un poco, fíjate. No te agaches tanto, Giovanna, porque se me tocan. Porque yo como sexóloga, pues te puedo, te puedo hacer. Sí, que qué bárbara con aquellas 40. Qué bárbara. Brutales. Cuchicheo, cuchicheo, cuchicheo. Las puede mostrar allá, por favor, en la cámara. Mira nomás. Qué bárbara, che. ¿Qué podrían hacer esto en el parque? El lugar más extraño donde has hecho el amor, sexóloga. A ver, empezamos contigo. En lo personal, una vez venía de Reynosa, aquí a Monterrey, yo tenía siete meses de embarazada. Y le dije a mi marido, mi hijo se me antojó. La hormona quiere, échale de ladito. Y de ladito, y según tapadita con la frasedita. Y mira, ni quién se diera cuenta. Por eso les digo que la iniciativa la tiene uno a veces. Y yo como sexóloga de la mejor, pues. ¿A poco tú crees que esas 40 no eran vírgenes? Hasta bollos, hasta bollos. Venía tu marido con tremendos bollotes. En el camión de Reynosa a Monterrey, ¿verdad? Hace 11 años. No, no es cierto, hace ya, ya van a ser 13 años. Bueno, ese sí que es un lugar extraño, Huicha. Fíjate, yo te voy a decir una cosa. Desde que yo empecé en esta gran aventura que es la Huicha, sí me han pasado cosas bien chingas, la verdad. La verdad. Y una de... Aquí en la cabina, Huicha, en la cabina, Huicha. No, no. No, no, no. Bueno, ese yo creo que es un sueño de todos los locutores que no lo han hecho. Bueno, conozco algunos que sí. Ay, lo dije, lo pensé. Lo pensaste. Ahorita le decía... Fíjate que... Si comparten ahí, les voy a dar un chisme ahí de quién sí ya lo ha hecho en la cabina. ¡Ira y tú! ¡Qué hable, qué hable, qué hable! Compartan, compartan. Llevamos 67, compartan, compartan. Compartan. Fíjate, te voy a decir una cosa. Yo, cuando recién empecé también... Todos, ¿quién no ha ido a la Expo? Todos hemos ido a la Expo. Bueno. Bueno, para la gente que está viendo de otras partes de la República, la Expo Guadalupe es un lugar donde hacemos bailes aquí en Monterrey. Que vienen a hacer juegos mecánicos, una feria tipo del pueblo. La feria, la feria de Guadalupe, sí. La feria de Guadalupe. En ese entonces, Recta se presentaba en el Show Rosas. Ajá. Entonces, la camioneta de él se quedaba en la parte de atrás del Show Rosas. Ajá. Entonces, a mí nos mandaron una red con la China, que le mando un besote. ¿Cuál de las dos? ¿Nosarés o...? No, no, la China, la que era la Choppera. Ah, ok. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Bueno. Haz de cuenta, hágase de cuenta que me voy yo a... La presentación recta la tenía a las dos de la mañana. Ajá. En el Show Rosas. Entonces, yo me voy a dar un rol a la expo y yo me topo un amigo. No. ¿De ya sabes quién? Haz de cuenta. Me dice, ¿qué anda así? No, acá, acá. Y lo no, me... Digo, ya me voy a ir a cambiar. Pero era ya puro pedo. Era enredo. Se le llamó un enredo. Ajá. Que dice, oye, viene, porque no quiere prender la camioneta. Sí, ándale. Ese es un enredo. Ay, te lo enredaste bien padre. Guau, guau, guau. Dije, ay, Poldova, vente y que lo suba a la camioneta de Rick. Trepadora, trepadora, trepadora. Ay, chiqui, tenía clima, tenía tele, el asiento se se acama. No, mi hija, pues ya sabrás, véngase mi niño. Neta, sí cayó ahí. Ay, mero, guapa, trae el Show Rosas. A ver, ¿cómo le hace, por ejemplo, una persona, me imagino yo que a ustedes es más complicado agarrar a alguien o tener relaciones sexuales porque, pues como que los hombres es como que, si te están tirando los perros, alguien que es de tu mismo sexo, como que le batalla, ¿no? Sí, fíjate, bueno. Ni creas, ni creas, ellos traen más vatos que uno de vieja, ¿eh? ¿Qué? Te lo juro que sí. Que soy sincera, bendito. A ver, a ver, a ver. Les va mejor que a uno. ¿Qué? ¿Qué me están diciendo? ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? Sí, 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 ahorita es una competencia bruta. ¿Por qué? Johanna, ¿cómo los hombres, o sea, los gays? Traen más vatos que una. Es cierto eso, William. Mira, muchas veces, muchas veces, suele pasar, suele pasar, no siempre, no siempre, porque en veces sí te quedas con ganas de un guiso, de un caldito. Ajá. Se les llama eso, un guiso, un caldito. Pero fíjate, es como todo, cuando un hombre quiere una vieja, vas a un lugar donde bailan en un llamado, ¿cómo te diré? Sí, ya sé. ¿A un cinco letras? No, donde van y bailan las viejas es así. Ah, ¿un tuburio? Un tuburio. Ok, vamos a ver. Y si te gusta una vieja, tú la compras, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Cualquier hombre lo hace, igual a nosotros, si nos gusta un hombre. Vas y lo compras. Lo compras, le llegas al precio, los pañales son caros, la leche es cara. Ok, pero eso ya es otro tema. Es lo mismo, es lo mismo. O sea, nunca te vas a quedar con ganas de algo. Bueno, ahorita me explican. Vamos a música. Ahorita regresamos, estamos aquí nomás en la mejor 92.5. Oye, ¿y yo de rato que compré a Charlie? ¿Tú? Oye. ¿Cómo me lo da? ¿Me dice el pendón? Dijo la huicha, dijo la huicha, este, mira mi amor, si te vas conmigo, te regalo un reloj negro. Y mira, aquí traigo el reloj, pregúntamelo. Que ya lo estrenaste, ya lo estrenaste. Pues qué jijuela. Ahorita regresamos aquí nomás en la mejor. Esto. Oye, estaría buena esa canción, la de, ah, ¿cómo me lo das? ¿Por cuánto me lo das? En 20 pesos, ¿en dónde me lo das? En la cocina. Oye, el lugar más extraño donde has hecho el amor. El amor. El sexo. Pues yo, ahí atrás de la expo. Atrás de la expo. Atrás de la expo. Y también donde. ¡Ay! En la huasteca. Es que yo tengo muchos lugares. Ay, qué rico. Yo tengo muchos lugares. Yo también me tocó hacerla en la huasteca. Ahorita nos explicas esa. ¿Hay alguien en la dos, Ponchito? Buenos días. Bueno. Sí, ¿quién habla? Laura. Hola, Laurita. Hola, hola, buenona, buenota. Buenota. ¡Ay, cómo haré! ¿Cómo estás, corazón? ¿Lugar más extraño donde has hecho el amor? En el estacionamiento del hospital. En el estacionamiento del hospital. Entonces, tú lo hiciste con los condones que yo traigo. Los del seguro. ¿Eres enfermera? No. Del seguro. ¿Andabas haciendo guardia de algún familiar o algo así? Sí, iba a ir a cuidar a mi suegra. Hola. Y me fui con mi pareja. ¿Con su hijo? Sí. Ah. Oye, estaban bien mortificados por el familiar, ¿verdad? Pues yo creo que sí. Oye, mija, ¿y te cuidaste o caminaste descalza? Descalza. Acuérdate, cuando digo caminaste descalza es sin preservativo, o sea, sin condón. Sí, por eso. Descalza. Descalza. No es cierto, ¿eh? Y luego el yogur, ¿dónde lo...? ¡Ay, no! Ahí en el carro. ¡Ay, me hubieras hecho unos pollos! ¿Te lo comiste o ahí crecieron plantitas al día siguiente? No, ahí los he hecho conmigo, pero yo los lavé otro día. Ay, entonces como yo, yo les digo, échame la comida. Tomita, te los hubieras comido, pues ya estabas ahí cenando. Son pura proteína, mija, pura proteína. Puro colágeno. Ya está, Laurita, gracias. Gracias. Gracias, Laurita. Te mando un beso, mi amor. Gracias. Oye, Laurita está bien loca. Dice por acá, soy estilista y a mi novio siempre tenía la fantasía de hacerlo en el local, en el salón de belleza. Y un día después de cortarle el cabello comenzó, bueno, comencé a tocarlo, ¿verdad? Y terminamos dentro del cubículo donde comían las trabajadoras y en la mesa y metimos un taburete, ¿verdad? Y ahí mero. Mira, está. Este, no puedo decir esta palabra que dice aquí, pero cuiquearon y le cumplí su fantasía. Fíjate que es que, la verdad, hay muchas, hay muchas estilistas que son muy sexys. Oye, Wicha, pero antes no le metió tijerazo en la huerta. Ay, no, cállate, pues de perdido ahí, de perdido. Dice que le estaba cortando el cabello, no dijo de dónde, ¿eh? Pues yo creo que sí le cortó de por ahí una podadilla, una podadilla la debería. Vamos a WhatsApp, mándenos nota de voz, ahí en el WhatsApp, 811-9999-925, ahí está en la pantalla. Y ayúdenos a compartir la transmisión, ¿verdad, Wicha? Oye, que nos compartan, sí, para que toda la gente opine. Que estén compartiendo, 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 para que todos opinen. Recuerden, pueden hablar de Villa Juárez, Cadreta, Guadalupe, Santa Catarina, allá de San Bernabé. Para todos los radioescuchas, pónganse de todos los taxistas, que son los taxistas, también son... Ay, no, bueno, yo siempre les digo que nos compartan también en los grupos cachondos que hay en Facebook. Ay, como yo conozco uno. A ver, ¿cuál? El Pandablock. Ese es el más famoso. ¿Pero en cuál Pandablock conoces? Hay varios, está el VIP, está el de Villajuares. Ay, es la misma, está el de Villajuares, está el VIP. Cuando hablo de Villajuares, pues ya te imaginarás, puro pinche de bañil. Está el swing head y toda la cosa, ¿eh? Vamos a audio, compadre, a ver qué dicen. Muy buenos días, Charlie, aquí reportándose de la mera punta del tren. Saludos para toda la raza de HPS que estamos laborando el turno de noche. Saludos a los compañeros. Y el lugar más extremo donde yo he hecho el amor es en una biblioteca abandonada, allá por el rumbo de Santa Catarina. Qué rico. Es que Santa Catarina está muy padre porque hay muchos cerros. En una biblioteca, imagínate, nació un niño bien inteligente, güey. Una página más, de hecho. Una página más, ¿verdad? Hay reporte, hay reporte en 110-00-92-5 y terminación 113. Nos gustaría que alguien nos marcaria y nos dijera cuál ha sido el lugar más extraño. Oye, Charlie ya nos cuestionó. ¿Y cuál es el lugar más extraño para ti? Ahorita les voy a decir yo. Yo tengo uno impresionante, dijo este Zag. Impresionante. Impresionante. A ver, aquí hay otro audio. Siga mandando audio. Yo la parte donde he hecho sexo es en la Huasteca, compadre Charlie Olmedo. Un abrazo para la Huicha y para Giovanna, de parte de tu compadre, el señor de los cielos, compadreito. Ay, amor, te mandé un beso y un esquemonita es por rongas, rapaz. Va a ser el mismo con el que se dice el de Huasteca. Oye, a ver la foto, no vaya a ser este. A ver, súbele. No vaya a ser el mismo que te echaste mi vida, mi amor. Donde he hecho sexo es en la Huasteca, compadre Charlie Olmedo. Un abrazo para la Huicha y para Giovanna, de parte de tu compadre, el señor de los cielos, compadreito. Es Giovanna, ¿no, Giovanna? Te echaste al señor de los cielos. Ay, pues bruta, pues no pasa nada. ¿Qué dijo Diosito? Amémonos unos a los otros. Bueno, hay lugares que están ricos para hacer el amor, que son extraños. Pero hay lugares que son extraños y son muy incómodos. Por ejemplo, un lugar extraño en el asiento, en la parte trasera, trasera, trasera de un bocho. Ay, no te la bañas. Ni como, ni de lao. A pesar yo ni quejo con ese sobrepeso que traigo. Lo que pasa que en aquel entonces traíamos una muchacha muy delgadita, pero esa muchacha delgadita, el asiento de atrás, el respaldo no lo traía. Entonces, por eso te digo que hasta atrás, hasta atrás, pero está muy incómodo. Que de jovencita eras talla 3 y talla 5. Que ahorita ya te valió, ya te valió, ya andas en talla 13, mija. Y tras, 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 con el bocho por atrás. Hay alguien en línea número 1. Buenos días. Bueno. En las 2, en las 2. Ok, en las 2. Buenos días. Bueno. Sí. Bueno, bueno. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, muy bien. ¿De dónde nos hablas? De acá de San Bernabé. San Bernabé. Ay, el Poniente. A mí me encantan todos los de San Bernabé, aunque me llenen de resistol, los cabrones. Oye, ¿cuál es el lugar más atrevido donde lo has hecho? En el campo de fútbol. ¿A qué hora? Como a las 6, 7 de la tarde. ¿Ya habías terminado de jugar o todavía no? A ver, ya habías terminado de jugar. Terminando de jugar. Ay, no, hija, con toda el... No, me cállate. Con todo sudado por ahí, ¿verdad? Que si agarrabas una cuchara traías... ¡Ay, mermelada, cabrón! Pero... Pero... Mayoneta. ¿Cómo se llama en el campo que tiene de extraordinario? No, pues es que hay mucha gente, pasa mucha gente. Sí, compártelo. Estuvo excitante, o sea, ¿lo volverías a hacer? ¿Mandé? ¿O sea, lo volverías a hacer? Sí, cómo no. No, pero... No le ha ido nada de excitante. Ay, no, pero... No, campo de fútbol. Terminando el juego, no. Al menos que sea en el centro del estadio y que esté el medio tiempo con toda la gente ahí. A lo mejor ahí sí, ¿verdad? Ay, no. Bueno, pero es que a lo mejor la morra quería agarrar los sudaditos, zancochaditos, ¿verdad? Ay, no, 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 no. Ah, se le cortó. Se le cortó, se le cortó. A ver, vamos a otro WhatsApp, compártelo, ¿qué dicen? Yo traigo un torto. Buenos días. Buenos días, mi vida, mi amor. A mí este... Aquí en el torto, ¿no? En el libramiento. En el camarote, yo creo, ¿no? Un torto, ¿qué? Explícame qué es un torto. Un camión. Un camión grande. Entonces, ¿qué trae en la grava? Ay, pues eso, ay, esos son clientes de la carretera. Sí, claro. Esos te quedan en la carretera, vas y le tocas. ¡Vas a querer! Ah, no, cliente. Y levantan de lo que sea. Bueno, no, hay... A ver, tenemos alguien en la dos. Saludos para todos. Pachito, échame en la dos. Buenos días. Buenos días, Charly. ¿Sí, quién habla? Fernando. Sí, Fernando, aquí tengo la huicha. Huicha, ataca. ¡Ay, mi rey! ¿De dónde nos hablas? Deca de García. De García. ¡Ay, no! Libramiento. Estamos hablando de allá de libramiento. ¡Ay, Dios de mi vida! A ver, ¿qué día voy a te voy a visitar, mi rey? Ya está, cuando quieras. ¡Solterito casado, mi rey! Casado. Ya, ni modo. ¿Qué te dije? No pasa nada. Se lava y se vuelve a usar. Casado, pero no amarrado, poca. Esta, mi rey. Oye, ¿y cuál es el lugar más cachondo donde lo has hecho? Fíjate que el más extraño que me ha entrado fue en Internet. Mira, este. ¡Ay, la mamá! Como no anda capado. Imagínate, en una expo de esa de niños. Y este ahí haciendo sus averías. No, 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 yo no creo. A ver, platíquenos la historia, compadre. ¿Cómo fue? Pues le quería ver con la chava y, este... Pues ahí entre el paseo, pues nos fuimos al lado casi de Constitución. Ajá. Y pues ahí mero. Entonces no es en Cintermex, es en Parque Fundidora. Sí, en el Parque Fundidora. Ah, es que allá atrás está muy solo, Charly. ¿Deberías de ir un día? No, sí. Allá atrás está el Bosque del Amor, cerca donde está el Horno 3. Atrás hay un bosque. Así es. Hay un bosquecito ahí. ¡Qué bonito! Que los guardias empiezan a ir ya como a las nueve y media y ya están cayendo los guardias ahí, pero entre ocho y nueve y media tienes libre para hacer lo que quieras. ¡Qué bien sabe, Charly, Wicha! Y no sale. Y no sabe. Lo que pasa, lo que pasa es que yo aquí aprendo de la gente. Y no debe haber contado. Sí, no, la neta sí, o sea, tengo ya once años aquí, Wicha, entonces me acuerdo mucho de una llamada, de una experiencia, de que tuvieron una aventurita en ese bosque, por eso me acuerdo que es el Bosque del Amor ahí en el Parque Fundidora. La chinita se perdió. Sí. La chinita se perdió. Fíjate que yo sí ya sé dónde dices tú y sí está muy padre. ¿Quién recuerda? Pero, o sea, yo he ido en la bici, o sea, he ido, paseo por la bici, ¿no? Y hay muchas parejitas en el césped. Sobre todo en esta época del año que es otoño, ¿verdad? Que está fresquecito, que te llevas el suéter y que de repente, pues, te sientas en el tronco del árbol y la novia se acuesta, ¿verdad? Y como que, ay, como que traes una paletita y de repente se la pones en medio y así empieza. Pero sales todo picoteado de hormigas. Oye. Y de zancudos. Como aquí en la página están diciendo que Gabriela Cazares, un saludo también, dice que afuera de una iglesia. ¿Tú crees eso? Afuera de una iglesia. Hombre. Está bien bañado. Alá, man. Ya está, carnal. Gracias. Ándale, Charlie. Ándale, gracias. Oye, a toda la raza que comparta, que estén compartiendo. Que nos ayude a compartir. Oye, déjame también te enseño más cosas. A ver, ¿qué traes, Huicha? Mira, traigo, déjame checo. Trae su, es que trae aquí su tensil. Aquí, dile, tu llave, que te pase la bolsa. Aquí está. Aquí está. A ver, Huicha, como por ejemplo, si lo hicieras allá en un túnel de Guanajuato, ¿qué aplicarías de lo que te está ahí? Es que, mira, un túnel de Guanajuato, vamos a checar. ¿Qué aplica? Espérame, déjame decirte otra cosa. Mira, cuando uno, pues ya sabes, lo primero que sacamos fue el condón del seguro. Ajá, aquí lo vamos a poner. Otra de las cosas bien importantes. El condón del seguro. Otra de las cosas bien importantes, es que también, chingos. Para no tener kinders, que no falta el condón. Sí. Otra cosa bien aplicada. A ver. El lubricante. Que no falte el lubricante de sabor cereza. Este no lo he visto. En chiqui, en chiqui. Huele bien rico, huélelo, huélelo. Este no lo he visto. Huele bien rico. ¿No está usado, Huicha? Ay, no, lo uso pa'l show. Pa'l show, pa'l show. No, tú te avientas arriba de los hijos del mal. No, fíjate. Siempre en esos casos, bueno. Caducidad, abril del 2020, eh. Bueno, está listo pa'l. Oye, el oso es pa'l show, pero ya se acabó. Ya se acabó, Huicha. El tío, antes, te voy a decir una cosa. Yo antes era así, así, pero ya no. Ya no. Ahora sí, con lubricante sabe más rico. No, ya, nada más con los de mixta. ¡No se crean! Aquí está el lubricante. La neta, no sé si alguien ya haya utilizado esto, pero sí, escríbanos ahí en el Facebook o mándenos una nota de voz. Porque hay de sabores. Hay de chicle, de fresa, de chocolate. Giovanna, ¿ya lo has utilizado este? Sí, claro. Es muy bueno para las mujeres ya de un poquito de edad avanzada y pues para las que no, pues nomás un salivazo, un gargajillo por ahí. ¡Vámonos, chiquita mamá! ¿Me estás diciendo? O chiquito papá. Dice que en la terraza para hacer el amor con las sábanas del IMSS. Con las sábanas de las que ven de recta. Ay, sí, un saludo para José Antonio Treviño. Fíjate, fíjate, eso es cierto, fíjate, ese, el lubricante, ¿dónde está, Charlie? Acá, acá, acá. El lubricante, fíjate que es muy perro. La persona que sabe de los cochinos, los morbosos, saben qué es esto. Pero cuando no hay esto, es o un gargajo o échale crema. ¡Ah! O échale crema. O manteca de perro y manteca. Échale y de bebé. Esto nunca lo he visto. Oye, de bebé porque huele rico. Ay, huele como a la colcha de mi baby recién nacida. No, es bruto. O sea, los que saben, saben que esto es muy perro. Pero cuando no hay que te llegas un rapidín en tu casa. No, no, no. Pues échate de este. O sea, la crema de bebé. Oye, bebé chiqui. Échate crema. Bebé chiqui, pero déjate, te informo, te comunico que yo como sexóloga no recomiendo esto. Porque tiene muchos perfumes y esto puede irritar la vagina. Ay, chiqui, pero cuando no hay. No es para, no es para la vagina, es para. Ah, para los niños. Para los niños bien. Ah, bueno, por allá. Para los niños bien a día. Por allá donde te platiqué, por aquellos lugares muy oscuros. Tú sabes que, tú dices que esto es para las estrechas, pues esto es para los estrechos. Ay, no. Ale, vamos a música, ahorita regresamos. Que compartan, que compartan en el Facebook de La Mejor FM. Ayúdenos a compartir, porque ahorita la WeChat se va a entrar en una exposición. Oye, y traigo más cosas. Sí. Traigo, ay, bastantes. Oye, dicen que en un panteón. A las tres de la mañana. ¿Es aquel que la enterraran? Alá. No, y sí hubo entierro. Y se hubo entierro. ¿Qué pasó? Sí hubo entierro. Ahorita regresamos aquí nomás a la Mejor. No, 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 están tremendos. No, qué barbaridad, qué barbaridad. Oye, bueno, pues, este, vamos a, ¿qué nos traes todavía ahí en la bolsita? Fíjate, una, una, una de las cosas, fíjate que a mí siempre me ha gustado, digo, todas las personas, todas las personas saben que, que entre relación, lo principal, cuando vas a un lugar que te dices lo prohibido, ¿qué es lo primero que te orienta? La verdad, sinceramente. Lo prohibido es lo más deseado. Sí, o sea, pero sabes de antemano que si tú te vas, típico, me ha pasado de que vas a una carne asada, de que vas a una fiesta, y la típica, me acompañas al, al lugar a comprar algo, o sea, es de que para irte sordiado con la persona, y lo primero que, lo primeritito que se antoja, lo que el vato es, ¿cómo le podremos decir, Charly, un, un rapidín? No. ¿O cómo? Cuando vas por las cheves. Sí, pero ¿cómo se le llama, cómo le llamas a eso tú? Cuando, a ver. Que te zafas, que te zafas de, de la, de la carne para. Sí, para ir a comprar, pero ¿qué es lo, lo primero que se te viene a la mente cuando vas a ese mandado? Ajá. ¿Qué vas a hacer o qué quieres que te hagan así de pedo? Yo le robo un beso. Ah, sí, sí, no, 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 pues unas guaguis. Ándale, ándale. Ah, yo hablaba de un beso. Ay, no, chiquito. Y una abraza. Mamá, tú estás en 1990. Soy niña bien. No, es que te sales el rapidín, ¿qué es lo primero que se puede hacer? Pues unas guaguis. Y otra cosa, a mí me pasó una vez. ¿Te invitaron? No, 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 me invitaron a la en 7 y todo, y te voy a contar eso. Fui a ese lugar y lo, no, ¿qué? Yo me salí y lo me dice el bato, este, oye, no sé por qué onda. Yo me le quedé viendo un choro. Primero hice show. Ajá. Y luego se termina el show, me cambio normal y me dice, este, ¿qué onda? Eh, no sé por qué onda en Cheve. Y yo, este, sí. Me dice, le digo, yo de hecho voy a comprar. Me dijo, si quieres te llevo, pero te recojo en la esquina. El bato se va en su camioneta, pinche camionetón. Ajá. Entonces. Eso te quitó. Ay, no, ay, chiquillo. Cállate, yo me sentía a la de aire de aire de aire de esa camioneta. Por total que me fui, chame. Me fui bien perra en la camioneta y todo, me dijo, ¿qué onda? ¿Te avientas la tarea o qué? Entonces yo dije, claro, es un peladazo, pero un peladazo. Mira, mira, tengo que ser mejor que una. Oye, yo siempre cargo mi mochilita, una mochilita la cargo, y lo primero que se me viene a la mente, siempre uno te tiene que cuidar. Ajá. Yo siempre, la verdad, la verdad, Jotillo, siempre que vayamos nuestras cochinadas, hay que enjuagarnos con el enjuague bucal. Ajá. Ajá, pero no hay tiempo para hacer eso. Yo, claro que sí, mira, yo hice, yo hice esto, yo me fui con el vato, dije, no, dije, el vato anda a pedo y todo. Pues, ¿qué hice? Pues, guapa, mi hijo, aviéntate la tarea, yo traí un gel antibacterial. Qué padre. Él se bajó, yo le eché el gel antibacterial. No. Y el vato empezó. ¡Oh, oh, oh! Lo que más, seguita. Oye, este, fresco, ¿verdad? Neta. Y fue una experiencia así, entonces. Bueno, que es algo similar a las pastillas estas negras, ¿no? Que venden. Ajá. Ay, sí, ay, espectaculares. Sí. Te la recomiendo. ¿Qué es mejor, el enjuague bucal o las pastillas? Las pastillas. Pero ahí les va, ahí les va. Como sexóloga, también les informo, les comunico que es, bueno, si están en un lugarcito, en su casa o en un hotelito, es mucho mejor, es bueno, claro, para de esas veces que andas en el coche o te agarra ahí en el monte, este, es mucho mejor el jabón neutro, mata más bacteria que las pastillas. Ay, no, chiqui. No, corazón, es que no se trataba de limpiar. Lo que estaba tratando es de darle un aroma fresca. Ay, chiqui. ¿Quieres quemar? Ella, imagínate, para andar consiguiendo un jabón neutro. No, no, pues. No, imagínate, va a andar en la calle. ¿Tienes jabón neutro? Es que la voy a ocupar. Sucia, sucia. Es que le voy a unas guawis. No, 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 pues no. Ay, alguien en la línea 2, échame la 2, línea 2. Buenos días. ¿Quién habla? Sí, guau. A ver, carnal, ¿ya viste todo lo que se trae aquí la huicha en la transmisión en vivo? Sí, lo estoy viendo, mi comadre, la huicha. Ay, mi amor, te mando un besito en los porrongos, ropa. Sí, te vienes al cine, que andas viendo la monja. Te dejaste tu cobertorcito y todo. Ah, sí, andaba en la monja, mi bebé. Crómala, dale unas guavis allá en la huasteca. ¿Cómo estás, corazón? Bien, bien, bien. Oye, mi amor, ¿qué onda? Pues para decirles, a mí, en el lugar más extremo en el que he tenido sexo, voy con mi esposa arriba de un congelador holanda. Arriba de un congelador holanda. Oye, arriba del refrigerador holanda. Del congelador holanda. Pero, ¿por qué? Pero ojalá en un 7, un X, ¿o qué? No, no, pues en una tienda, en una tienda. Ahí le habla a su vieja ya. Sí, no, estoy bien acá porque mi esposa duró con dolor de espalda como cuatro días después. Ah, sí, pues cómo no. Pues sí. No me imagino la mujer todas las pompas congeladas de tu vieja, ¿verdad, güey? Ah, pues sí, pero por qué rico. Qué bárbara, pero la muchacha quería gancito. No. Le dieron su magnum. Ay, no, va, un corneto. No. Y mi niño salió, mi niño salió gustoso, que siempre quiere paletas magnum. Ahora resulta. Ahí sacó, ahí sacó. Ay, hermoso. Te mando un besote, mi amor. Ya está, carnal, gracias. Ya está, órale. Besitos, mi amor. Ándale, bye. Ahí en la otra línea, compadre. En la dos, en la uno, buenos días. Bueno, ¿se fue? Ok, échame WhatsApp, carnal. Échame WhatsApp. Aquí dice WhatsApp. Saludos a todos, ¿verdad? Bueno, la huicha me conoce, sabe quién soy. Yo donde he cogido y me vale. Esté en un camerino de la lucha libre. Así de simple. No digo con quién. En un camerino de la lucha libre. Oye, déchale un kiofe. No va a ser con alguien de la ferretería. Me imagino que con un luchador. Oye, pues de hecho, le quiero mandar un saludo a todas las luchadoras. Amigas mías, tengo amigas mías. Y me imagino que es la dulce canela, la Larry Miranda, la Erika Sotelo. A ver, aquí está. Este, nada más te encargo ahí que me le pongas el pi. Este, tú lo conoces. Saludos a todos, ¿verdad? Bueno, la huicha me conoce, sabe quién soy. Yo donde he cogido y me vale. Esté en un camerino de la lucha libre. Así de simple. No digo con quién. Esta princesita, princesita Rubí, creo que es esa. ¿Ah, sí? Es que también hay muchos luchadores. Perdón, mi papá es luchador, de hecho. ¿A poco sí, huichada? Imagínate, mi papá es luchador. Yo, joder, mi hermano machorra. Mira, es. Y mi hermano bien motorón, cabrón. Saludos a toda la ferro de Colombia. ¿Qué dice la raza? Échamel audio, échamel audio. Ay, no es cierto. ¿Qué pasado? En el tren. En el tren. Dice que me acepte la huicha, digo, la solicitud de Facebook. Ahí está. Pero ahí va en el tren, mira, hoy. Me van escuchando en el tren en este momento. Ay, no, chica, mira, me gusta en el tren. Hace mucho ruido. O imagínate la cornetota. Ya me quedé con la duda de la luchadora. Vamos a, vamos a la música, regresamos aquí nomás en la mejor. Oye, traigo. Listo, ahí estamos. Échame de WhatsApp. ¿Qué tal, chicos? Buenos días, este, muchachos, muchacho. Aquí nomás saludándolos, 92.5. Chicos, chicas, chicos, el lugar más atrevido ha sido en, pues, en la banqueta en plena calle viendo los carros. Ay, mero. Qué aburrido. A ver si me van a complacer con una canción. A de ser Romeo y Julieta. Qué aburrido eso. Ay, no, en la banqueta no me gusta. Fíjate que yo también. Ah, ya sé dónde. En los vestidores de una alberca. En los vestidores de una alberca. Ah, yo cuando voy a las albercas soy bien perra. Ajá, ¿por qué? Ay, chiquilu, yo soy bien perra. ¿Por qué? Yo me llevo mis chiquichorcito, bien perra. Ajá, 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 transparente. ¡Ay, claro! Pero claro que abajo me pongo. ¿Qué cosa? ¿Son usados esos o nuevos? Giovanna trajo la semana pasada unos usados. No, ya. No, el mío, te voy a decir una cosa. Me lo puse una vez. Uh, así en Cancún. Ya tiene rato. Sí. ¿Quieres que Giovanna se lo pueda poner para que nos lo muestre? Giovanna, ¿quieres que lo...? No, hombre, pero eso no me acomoda. A ver, ¿cómo no? A ver, pues, 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 a ver. A ver, quiero ver qué dice la gente. Trae bulto, trae bulto. En el WhatsApp, 811-9999-925. Ahí díganos si se lo pone Giovanna. Ahí está. No, Giovanna, pero... Ok, mira, puede ser este. Trae bulto, mi vida, mi amor. Puede ser este. Mira, esta me la regaló una clienta. Ah, mira, todavía es. Me la regaló una clienta en diciembre. Siempre la he guardado, siempre, siempre. Sí, bueno. La uso en los shows y todo, pero esa me la regaló una clienta. Ah, dale todavía la tanga. Este transparente, si la raza quiere que Giovanna se lo muestre, ahorita, que nos ayuda a mostrarlo. Compartan la transmisión en vivo, ¿eh? O mira, o qué vamos a hacer. Pa' qué tanto pedo que Giovanna se ponga este. Ándale, esta sí me queda. ¿Se acuerdan de esto? Esos son los de la suegra, güey. Esa sí me queda. Si todavía existen, todavía existen. Todavía existen estos. Es para la pasión, es para pura pasión. No, neta, no lo puedo creer. Es que recuerda que las fantasías son las fantasías. O sea, llegas a ver esto, se acabó. Se acabó, ¿no? Mejor, señoras. Y ya no hay fiesta. La verdad, yo soy bien pre. No quiero ser malo, pero, por ejemplo, cuando llegas y tu señora trae este calzón de este vuelo, compartan la transmisión, ¿eh? Es más, etiqueten a aquella vieja que conocen, que usa estos calzones todavía, ¿eh? Sí, todos tenemos una tía gorda. La abuelita, ¿no? Todos tenemos una tía gorda, una madrina. Dice Lolis Hernández que yo no cumplo. Lolis, sí cumplo, nada más que no comparten. Todos tenemos eso. La semana pasada ibas a cumplir, pero no llegamos a los 700. Que sea recíproco. Yo cumplo y ustedes cumplan mi vida, mi amor. De hecho, oye, quiero mandar un saludote bien especial. Sí. ¿Puedo? Sí. Claro, quiero mandar un saludo especial para Bocho. Bocho Bebillas también. Un saludote bien especial allá de Guadalupe de los 31, que me está diciendo que tiene la bocina, todo lo que da, y también a mi compadrito, mi padrino, por si lo puedo decir así como dijo, para el padrino Brincos Dieras que me está viendo, me está escuchando, para Jimmy, para Ale, para Pepo, para Winston, para Karina, para todos, también para mi compadre Ramón y su esposa. Le mando un besote, le están escuchando y me están dando un WhatsApp, que les mande saludos a todo Villajuares, todo Guadalupe, porque eso es territorio de la Huicha. Sí, saludos para todos ellos. Ahí estamos también para que nos ayuden a compartir, ayúdenos a compartir ahí en los grupos porkies que tengan Swinger y toda la cosa. ¿Qué tal, Charly? Buenos días. El lugar más extraño donde he hecho el amor fue en las rutas de García. Ahí nos perdimos el recorrido de mi novia y yo. Este, ya hasta que entró el segundo, ya nos acoplamos ahí con el segundo grupo. Este, saludos ahí a la Huicha y a Ivana. Besos. Ay, mi vida, mi amor. Este sí está bien mañado. Nos manda aquí una muchacha que no voy a omitir su nombre, pero dice, buenas noches. Yo el lugar más extraño donde lo he hecho es en la casa de su esposa. O sea, yo la amante. Ay, eso, pues está rico, ¿no? Es que sí, eso es una adrenalina, ¿no? No es extraño, pero a lo mejor por el peligro. Exacto. Te sientes una adrenalina que es rápido, o sea, no sé. Adrenalina diferente. Puede ser que sí sea rico, ¿verdad? Muy bien. Ay, pues yo te voy a hacer una cosa. Una vez yo sí lo hice en la presa. Huele a peligro. ¿Y te digo dónde? Ya me imagino, olía pescado a renacuajillos, ¿verdad? No, espérame. Ahí en la presa se ponen unos juegos mecánicos hasta ahí. Ajá. Bueno, íbamos yo, mi amigo Pepo y Daira. Nos fuimos y pasó una camioneta y nos llevaron pelados. Entonces, la quedó madre. No lo niego. Uno es el bato. No, yo quiero contigo. No, pues sobres. Pero el bato bien chulo. Oye. Te digo. Giovanna, explícame eso. Te digo, te digo. No sé. ¿Cómo es que los hombres tienen más hombres que las mujeres? Es una fiebre que está sucediendo. Y yo no sé. ¿A qué se debe? ¿Qué es lo especial? Pues es que no sé. Fíjate que. ¿Son los labios o qué? Mira, este, quisiera yo, ay, no sé en qué esté, pero no sé si tiene mucho que ver este, un tema del que quiero hablar también, este, luego te lo propongo, de que a lo mejor ya no apretamos o qué pasa. No, fíjate que no, porque muchas veces hay muchas mujeres, y dime si no, que hay muchas mujeres que no les gustan hacer cosas y a los hombres les gustan. Entonces, cuando no lo tienes en tu casa, tú lo tienes que buscar por otro lado. Hay muchas mujeres que les da, por decirle un asco, cuando empiezan a publicar, a ella les da mucho, no sé, asco, les da, no, y eso a los hombres, cállate, o sea, los matas. Entonces, si eso no se hace en tu casa, y otra persona te lo ofrece fuera de tu casa y es de tus gustos, o no, simplemente no, pues lo haces. Tengo un amigo que está viendo la transmisión en vivo y dice que el punto G del hombre. La cazuela. Dice que el lavado de cazuela no puede faltar, aunque sea en un lugar extraño. ¿Puedo, puedo tocar este tema? A ver, explícanoslo. Bueno, mira, ahí les va. Es el punto G del hombre, uno, muchos hombres no lo hacen con su esposa. Pero, 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 no me digan nada, Wicha, ahorita me dicen, mejor vamos a atender la llamada que hay en la línea número dos. Buenos días. Bueno, 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 y ando. Bueno. ¿Buenote o buenota? Ahí está. ¿Ya se repitió? Bueno. ¿Bueno? Es buenota. Bueno. ¿Buenota? Hola, ¿cómo están? Saludos, Wicha. Habla princesita Rubí. Yo mandé el mensaje. Yo sabía, cabrana, yo sabía que eras tú, princesita Rubí. ¿Cómo están, mi amor? Muy bien, saliendo del trabajo, preciosa. Estoy, pura mariposa de barrio, luchona. Claro, pues ya sabes. No, pues tengo que quemar a varios. Que no se junten porque, que no se junten porque hay party, ¿verdad? Ay, cariate. Condom party. A ver, empoderada, platícanos. ¿Está puro luchador? Bueno, lo que, bueno, donde me he aventado la misión es en un baño, en una cantina. Ajá. Pero ahí, que toda la gente vea. Ah, claro. Que toda la gente vea. Claro. O sea, ¿cómo? No entiendo. O sea, ¿pasaban los vatos o en las mujeres? No, en el del hombre. Es que nosotros tengamos el de los hombres. Ah, ok. En un baño, no le entendí. Yo pensé que en el bar, en el bar. De hombres. Y pues, y pues no se diga también en los camerinos, de la lucha. Oye, es cierto. En perraza. Ahorita que dices tú que estabas en el, en una cantina. Oye, el perro, sácate el perro, sácate el perro. Ahorita que tú dices que estabas en una cantina, me imagino que pues la persona con la que estabas, estaba tomado, ¿no? No, andaba bueno y sano. Era una empleada en mi, del trabajo donde yo trabajo, en una fábrica. Ajá. Y pues desde que llegué me empecé a tirar la onda y pues ya sabrás. Ajá, ok. Muy bien. ¿Es cierto que sabes diferente cuando están tomados y cuando están sobrios? Pues es lo mismo, ¿no? No, no sé. Fíjate, es que para, una suposición. A nosotros los gays es más fácil que un hombre ande tomada. La verdad. Es más fácil. No, no, no. Toma no. No, no vomitan. Sí. Yo tengo una amiga que anda a peda, se la metió y vomitó tú al rato. No, pero como dice la wicha, yo siempre cargo algo para tuaditas humedas, para limpiarles así. Ah, sí, muchas toaditas son así que graban su toadita humedad. ¿Y tú no traes wicha en tu botiquín? Yo en mi camioneta sí. Ah, pero en el botiquín del amor. En el botiquín del amor. En el botiquín del amor, no traigo la toadita húmeda. Pero al igual, y si no hay toadita húmeda, le echo quemita al rollo. Sí, porque huele a beber. Está bien. ¿Es válido? ¿Es válido? Pero como dicen de Miguel la wicha también, uno como luchadora, exótica o luchador, son bien mañosos. Y más cuando andan pedos. ¿Qué es lo más mañoso que te han pedido a ti? Los hombres, los hombres. Que les salga el lavado de cazuela. Ajá, el lavado de cazuela no puede faltar. Es que, déjame decirte algo. Y es un buen tema que tocas eso, porque nadie a los hombres le da vergüenza hacerlo con su esposa. Eso. La verdad le da vergüenza. Ajá. Y entonces eso es experimentar con otras personas de volada. O sea, cuando es un, ¿cómo te puedo decir? Coyito. Un, eh. Ocho mil completo es agarrar todo. Desde arriba hasta abajo. Hasta abajo, hasta el lavado. Entonces, cállate. Haciendo esto, cállate. Nada, pero es que aquí va a ser el billete. El pelado parece. Ajá. Ah, cobran más. Y todavía cobra. A todo me lo da, o sea, 20 pesos. ¿Cuánto sale uno con lavado de cazuela y sin lavado de cazuela? Depende. Si me gusta el vato, gratis. Ajá. Y si no, pues si está todo feo, pues hasta le vengo cobrando casi 400, 350. Negocio a lo nada. Ni para inyección de la infección, ¿esto? No, mana, pero para eso existe el condón. Casi, casi, casi medio tanque de gas. De sabor, de pilón. Ya está, corazón. Presidentita Rubín, te mando un beso, mi amor. Yo también, chiqui. Y ahí compártela, compártela, compártela la publicación, compártela. Gracias, chiqui. Saludos. Muy buen día, bebé chiqui. Gracias, saludos. Vamos a música. ¿Puedo mandar unos saluditos aquí para la transmisión en vivo? Para mi primo Uriel, que nos está viendo desde San Pancho, Guanajuato. Y para Artur Peña, un compañero colega de aquí de MS. Saludos. Dice Nayeli que qué es el lavado de cazuela. Sí, yo quiero que seas más explícito, mi vida, mi amor. En un centro comercial, dice, yo tomé las fotos en Cancún, en la orilla de la carretera, era dulce canela. Giovanna, ya complácenos, por favor, ponte el calchón. Compartan, y si me lo pongo, pero me pongo la tanga amarilla. Ay, Loba, Loba, Che. ¿Hasta qué números? Para que me dé dinero. A ver, saca la tanga para que lo vean aquí la gente. Yo le eché ojo, pero a la tanga amarilla para que nos dé el dinero. Bueno, vamos poniéndola ya desde ahorita, que es este... A los 700 igual que la semana pasada. Charly, este es de hombre, tú sí te lo pones. A los 700. ¿Te lo pones? ¿Te lo pones? 700 y me la pongo. A los 700 compartidos, Giovanna se pone ese y yo me pongo ese. Sí me queda, ¿eh? Sí te queda. Soy 32, sí. Ok, juegala, pero que compartan. A los 700 compartidos, yo me la pongo. Yo la semana pasada me puse. Yo, Johan, sí me la pongo, pero comparte 700 veces, mi vida, mi amor. Que compartan, que compartan. Ahí está, ya quedó, ustedes saben, vayan a buscar, compartan a la tía, al hermano, a la prima, a los gays. No, es de hecho, es de hecho. A los... Huele a cigarro. Un poquito. De todo lo del show, che. Bueno, vamos a música, ahorita regresamos. Aquí nomás en la mejor. ¡Esa! ¡Esa! Ya regresamos aquí, nomás en la mejor 92.5. Bueno, a los 700 compartidas, nos probamos la lencería que trae la Wicha el día de hoy. Oye, sí, la verdad, ira. Para el dinero. Irá, te voy a decir una cosa. Hay muchos hombres, por ejemplo, yo de Wicha, que sí me dicen, no, yo quiero verte vestido de Wicha. Ajá, o sea, les excita. Sí. Es neta, sí me dicen, yo tengo vestido de Wicha, y me voy vestido de Wicha, la verdad. Es como los payasos, fíjate que yo he tenido la oportunidad de preguntarle a payasos de que, este, que cuál ha sido su, su onda así más, más, este, más locochona, más atrevida y es de estar vestidos como, como el personaje, ¿no? Sí, fíjate, yo te voy a decir una cosa. O sea, a mí, en los gimnasios, en el gimnasio que voy, ay, desde mi vida te topas cada mango. Claro. Bruto, bruto. Es pa' menos desde el gimnasio. Pero fíjate, que es lo que me quedó así, porque era, pinches pelados bien chulos, hermosos. No, o sea, chulos, hermosos, o sea, bonitos. ¿Por qué lo muteas? O sea, no, no, bonito, no, no, no voy a decir, o sea, hermosos, guapos, fuertes, todo. Te salen así, ché. Una, así. Un chilillo. Nada, o sea, nada, o sea. Serranillo, de los serranos. Sí, serrano. Chiquito. Habanero, habanero. No, pero como quiere el habanero, está gordo. Y llega uno, no, así, hija. Y llega uno feo, prieto, cara de chango. Hijo de eso. Santo señor. Pa' que taxo. Santo señor, sí. Se acomoda hasta en la papada y todas las cosas. Ay, no, no, Dios, me persino. Pues invitan a tu gimnasio, mi vida. Deberías de ir. Vámonos. Un día, un día, de hecho, oye, de hecho, quiero invitar a toda la gente también para que me sigan en mis redes sociales. Ajá. Mis redes sociales es La Huicha Rosa. Ahí en La Huicha Rosa van a ver dónde andamos de locos, andamos, que en las albercas, que andamos en donde sea. Nosotros, yo transmito hasta cuando voy al baño, me tomo la foto en el Face. Órale. Padre Uriks, también a mí mis vidas, mi amor, síganme en mi fanpage como J-O-V-I-S, J-O-V-I-S, J-O-V-I-S. Oye. En Instagram igual. Y, Giovanna, este, pues ya van 250, ya no nos faltan con 250. Se me hace que, se me hace que sí nos vamos a poner esas cosas así. Oye, y las posiciones. Las posiciones también ahorita. También. ¿Y con qué la voy a hacer? Aquí con tu ayudante. ¡Ay, no estás loco! En el piso y atrás, duro contra el muro, ahí está el muro. Ahorita lo hacemos. Bueno, vamos a reporte, ¿hay alguien en la línea 2? Buenos días. Bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Buenote, bueneando. Buenote. ¿Qué? ¿Esa voz? ¿Esa voz? Es la voz del locutor, para que la escuchen todos los días. Ay, papuche, pues quién eres, dame tu nombre, identifícate. Chocorrol sexual. Chocorrol. ¿Qué dicen en el Chocorrol? Ah. Sí. El Charlie, el Charlie lo quiere probar. Ajá, este, sí. Oye, no, es piña. Para ponérselo a la huicha. Oye, sí. Oye, Chocorrol, el lugar más extraño donde se ha hecho el amor, mi vida, mi amor. Infórmanos, comunícanos. Bueno, sería la experiencia sexual, ¿no? En una camioneta, pero con el pequeño detalle que iba llegando la patrulla. Entonces, es donde se pone muy intenso porque ya no, ya no encuentras la ropa y ya no te pones todo. Nada más te pones lo primero que agarras y ya. ¿A ti te agarró la patrulla entonces? No, solamente nos sorprendió. Ajá. Sí, pero vaya. No, 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 vaya, me refiero bien, carnal. De lado. Tú estabas con tu señora, con tu vieja, con tu amiga, llegó la patrulla y te pusiste lo primero que viste. Sí, sí. Ajá. ¿Y qué pasó, compadre? ¿Qué les dijo la patrulla? No, no, pues solamente nos dijeron defiendan del vehículo y pues ya nos habían visto. Entonces, lo primero que hacen es esposarme a mí y ahí estaban haciendo la de show que tanto va a ser de multa y tantas horas allá encerrado. ¿Y dejaron que ella se cambiara y todo o no? Sí. Sí. Sí, todavía, bueno, sí, nos hicieron el paro. Mira, mira, qué buena gente. Pero primero se echaron un taco de ojo. Pues no tanto porque la experiencia, compadre. Ajá. La experiencia es ya de que cámbiate lo más rápido que puedas, aunque esté la ropa ahí al revés, con el logotipo por dentro, pero no importa. Oye, pero ¿si alcanzaste a terminar una chambilla aunque sea o cuánto llevabas? No, apenas íbamos a la mitad del camino. De la primera. De camino, sí, de camino. Ya se corta la expiración ahí. Y la encarcelada. Lo peor del caso es de que traes lana y que pudiste haber ido a un motel y te cacharon y te cobraron más todavía los policías, güey. Pues sí, pues. Deja, no, Charlie, deja tú lo que cobren. Mira, mira, qué rico. La sensación que tienes al momento de hacerlo es algo que a lo mejor no lo has vivido ni lo vivirás, creo. No puedo decir. Es cotorrea, es cotorrea. Ya me cacharon alguna vez la policía, no te voy a decir. Sí, serio, qué miedo. Oye, carnal, pero no, sí se siente bien feo, se siente bien feo. Oye, carnal, pero bueno. Con eso te casaron. No, 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 antes, mucho antes de. Oye, carnal, pero ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿En qué, en qué lugar? ¿En qué lugar? Solamente te diré que fue en Escobedo. Ajá. Pero bueno, es que porque ya tuvimos hace varios programas lugares donde pues puedes ir a tener relaciones donde no te molesta nadie, ¿verdad? Al aire libre. Sí, por eso mejor me voy a Guadalajara y chingues peloso. Y le pongo para allá mejor. Yo me quiero ir con Guadalajara. Yo sí me voy a Guadalajara. ¿Qué tal? Pero me llevo la yohadita. Ay, mi vida, mi amor. La huiche te hace el lavado de cazuela. Nomás le digo, ellos no todos me van a locar. La voz se te va a hacer delgadita. Delgadita. Y ya te acaban de operar de la garganta. Así como la de Chabelo. Dijeron que con la tal leche bronca se cortaba todo. No, 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 no creo. No creo ni quiero averiguarlo. Con el teleguayaba. ¡Arre, ya está, carnal! ¡Arre, igualmente saludos ahí a todos al programa y pues échenle ganas. Oye, comparte, güey, para que se ponga a Giovanna en la tanguita. Oye, Charly. Sí, papucho. ¡Ew! Este, nada más para hacer la mención. Te sigo desde que estabas en la mejor en Tampico. Ajá. En el... ¿Qué era? El Morning Show. No, bueno, no era... Estoy en el Revoltijo. No, desde que estabas en Tampico. Ajá, por eso, en el Revoltijo. Revoltijo. No, pues ya tiene como 100 años de eso, pues no me acuerdo muy bien. Ah, qué baña. Ya está, carnal, cuídate. Órale, cuídate, saludos. Ándale, gracias. Saludos a ver chiqui. Fíjate que uno cuando está más chavo, pasan muchas cosas. Digo, todos, todos. A mí me imagino que tú no estabas casado, Charly. Y tú, mi reina, tampoco estabas casada. Sí, mi vida, mi amor. Y todos hemos pasado aventuras, todos, hasta el cabrón que está allá. Ajá. Todos hemos... Ay, me voy a matar. Ay, perdón. Ajá. Todos hemos tenido cosas, aventuras de chavos. ¿Sí o no? Como todos. Todos. Como toda juventud. Te digo una cosa. Como toda picazón que nos da. Cuando estaba más pequeño, ¿sabes cuál fue una de las aventuras también? A ver, mi vida, mi amor. En la edad de la punzada. Yo hacía shows infantiles. Y nos cambiábamos. De hecho, hasta hace poquito se dio cuenta. Yo porque yo le conté al patrón. Patronarlo. Sí, haz de cuenta que llegamos a hacer show, hacíamos show de botargas y éramos cuatro muchachos, la animadora y el que manejaba, pues, el DJ. Entonces, había un pedazo donde estaba el DJ, pues, ocupado, la animadora con los tres personajes y yo me vi que había quedado adentro. Entonces, era el... Te quedas para humear. Espérame, no. El pedazo, ¿cómo está? Yo me ponía una botarga, que no voy a decir nombres, este rollo, te usaba unas medias blancas. No, no, güey, aquí si vienes a decir, vas a decir todo. Yo me ponía... Del pato patito. Se me ponía la botarga del pato patito. Pero, pero, éramos piratas, éramos piratas. Entonces, entonces, te voy a moviar la cola a Enric. Vamos a música, ahorita regresamos. Aquí nomás en la mejor, con las confesiones de la huicha. Te acabo y te terminé de contar. Ahorita regresamos, ahorita regresamos. Para allá. A ver, Giovanna, huicha, ¿quién está ahí en la transmisión en vivo para mandarle saludos? Me encantaron los de la KIA, que andan bien erizos, a lo grande, a lo nice. Los de la KIA, ay, los de la KIA, me encantan. Pues pasente pues un creditito. Van 263 compartidas, no creo llegar a los 700, Giovanna. No, porque ya casi nos vamos. A los 700, con todo el gusto del mundo, Giovanna se prueba esa tanguita y yo me pruebo el otro, ¿eh? Yo que les quería modelar, digo, verles el... Yalina Menchaca, tengo a Yalina Menchaca de Face, mira, ¿qué me pone ahí? ¿Qué me puso? Eh, ya puede explicar lo del lavado de cazuela. Ahorita se los va a explicar. Antes de despedirnos, en la transmisión en vivo se los va a explicar. Por lo pronto, Whatsapp, ¿qué dice la raza? En el baño de la oficina del trabajo. Muchos lujos para toda la raza de Boris Idaho, que andamos trabajando por este lado. Órale, allá están United States, saludos. Ay, a lo nice. La bandera americana. La iglesia, que está por Zaragoza. Zaragoza y creo que es Washington. Por ahí, por esos lugares. Washington y la que sigue por abajo. ¿Por la macro? Por ahí, ahí, a estas horas o más tempranito, en lo oscuro, se pone bien ahí. Está muy cuiqueable ahí. ¿Oí? ¿Oílo? Está muy cuiqueable. A ver, ¿qué dice por acá? Charly, no te acabé de decir, Charly, el día que lo hice en la biblioteca abandonada. Charly, saludos para la Ouicha, de parte de Fidel de la Cerda, de aquí de HPS. Dice que le digas que se acuerde cuando la subió a ver las estrellas. ¡Mira, mira! ¡De volumen! ¡Ay! ¡Ay, Ouicha! ¡Ya! No vas a ver las estrellas. Ahorita no puedo. ¿Cuándo fue eso? ¿En la terraza o qué? Ando mal ahorita. Y te estrellaron, mi amor, ¿o cómo? Ay, no sé, ya no me acuerdo. Es que no me acuerdo. La semana pasada, Bobby quedó pendiente. Según dijo que iba a mostrar tanga y no mostró nada. No, Papucho, no según. Me la voy a poner, pero si llegamos a los 700 y hasta les bailo y les modelo y me subo aquí a la mesa. Lo que pasa es que la semana pasada llegamos a 500 y algo, ¿no? No, ni a los 500 llegamos. Desgraciadamente, como 470 algo. 470. Bueno, nosotros dijimos que si a los 700 ella se iba a poner y ya lo seguimos mencionando adelante de la Ouicha. Y yo el boxer. Y tú el boxer. Y yo el boxer. Y me voy a tomar una foto contigo. 700, sí, señor. Con la, con la cosita. Y Ouicha, Ouicha hace una demostración del condón. Ay, de curado. ¿Cómo se pone con la boca? Ay, mija, no me cae. Ay, mija. Con la boca. A mí no, a mí no, a mí no, a mí no, yo vengo bien preparada. Ya traes un micrófono. ¿Qué más estás ahí mi vida mi amor? ¿Puedo meter mano? No me muerden. Ah, otro whatsapp, otro whatsapp. Buenos días, Charlie. Pues, el lugar más atrevido ha sido en el río, pero en el día, ahí con la misma gente. Saludos para toda la banda. En el río, en el día. Buenos días, mi Charlie. Y para ti y para las muchachonas guapas que tienes por un lado. Ay, gracias, mi amor. El lugar más atrevido donde yo he hecho el amor es en un autobús de pasajeros, ya que mi novio y yo salimos de viaje. Nuestro esposo. Y afortunadamente el autobús no se llenó y nosotros escogimos los asientos de mero atrás. Eran como a las 5 de la mañana y pues empezamos en el faje y todo y pues la adrenalina que se sintió y todo, pues nos ganó la calentura y pues traca, traca. Eso fue un lugar más atrevido, más intenso y con mucha adrenalina, que lo cual lo disfrutamos mucho y pues bueno, se dieron las cosas y la pasamos bien. Eso fue años atrás, antes de que los autobuses no trajeran cámaras. Ahorita ya traen cámaras tanto como en la parte de arriba y en la parte de abajo. ¡Qué bonito! No sabía eso, pero... Sí, ese sí es cierto que ya traen cámaras. Te digo, yo cuando lo hice hace 3 años en el camión, que ya les platicé al principio del programa, pues en ese entonces eran camiones viejitos. No existían las cámaras, pero ahora sí. Hasta los lugares donde vas en 25 letras. Hay mucha gente que no sabe, ¿eh? El lugar no es muy atrevido, pero en la situación sí es muy atrevido con la chava. Yo tuve relaciones con una chava en una plaza atrás del salón, de un salón de eventos. La chava, a un mes de que ella se casara... Le dio la despedida. Me contactó antes de que se casara y tuvo su despedida y le he dicho a sus familias que ir a otro lugar a pasársela mejor con unas amigas que supuestamente le habían organizado una despedida. Y atrás le esperé en un carro y platicando ahí, también tenía esa fantasía de hacerla en una plaza. O sea, que tuvo su despedida de soltera. Antes de... Por arriba y por abajo y por atrás y por... Lo platica el vato y como que lo está viviendo, lo está viviendo. O sea, me transmite eso. Yo también me fui en un taxi. No lo niego. ¿En un taxi? Sí. ¿Y no te vio el dog? No. Bueno, en el taxi. En el lugar más extraño donde lo he hecho es en el baño de la preparatoria. ¿En el baño de la preparatoria? Manda el pack, cópere, manda el pack. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Charly? Buenos días. Este... Una de mis experiencias fue haber tenido relaciones con una compañera del trabajo, en el trabajo. Yo soy ingeniero civil. Qué buen compañerismo. Y en una de las obras estábamos en la caseta, estábamos en las oficinas montables y ahí fue cuando tuve relaciones con una compañera que es arquitecta. ¿Y la montó y la desmontó? Lo peor del caso es de que el novio también es arquitecto y estaba en la misma obra, nada más que nosotros nos encerramos en la hora de la comida. Qué padre. Y después de haber terminado, el novio llegó y todavía lo recibió con un beso a la muchacha. Hasta ingeniero salió. Entonces, de las mejores que he tenido, la verdad, dice aquí en el Facebook, chequen los comentarios que están en el Facebook Live, chequen los comentarios, pero aquí están quemando la huicha, dice, huicha, ¿te acuerdas cuando te caché con Héctor en los baños de Soriana? Soriana Guadalupe. Estabas con Héctor, ¿quién es Héctor? Un amigo. ¿Y estaban haciendo bañas? No, como que íbamos a empezar. Ajá. Pero nos torcieron. Pero, a ver, platícanos esa anécdota. Es que mira, en los baños de Soriana, bueno, de esa tienda de la S, hay mucha onda. En cualquier baño, ahorita, en cualquier baño hay onda. ¿Cómo es onda? De que, ya saben. Nunca me ha tocado ver algo a mí. A ver, no sé eso. Onda es cuando un tipo, un gay. O sea, cuando van a empezar a tener relaciones. Cuando gay anda buscando quien le dé pa' sus chicles. Ajá. Y ya nos falta cualquier vato que va a mirar y no se quita de ahí y empieza así, o sea, de que se queda bien. Y eso indica de que el vato quiere onda. ¡Oh! El vato quiere. ¡Alá! De ahí empiezan. Qué bueno que me hice mucha paranoia. Es el negocio, es el negocio. Es que casi tampoco, yo casi no voy a los baños públicos. No, yo estoy hablando porque yo de morrillo no lo niego, sí lo hice. Ajá. A mí una vez me tocó, venía, yo hace mucho trabajaba en un lugar que se llama Excalibur, que está allá en San Pedro. En Vasconcelos. Salimos de trabajar ahí, se acabó la quinceñera, la una de la mañana, vine a dar a Arteaga, ahí se... He pasado el 214 ahí en Carlos Salazar, ahí está donde está el table. Me di la vueltecita, estaba un chavo parado en la parada de Coctemoc, en la parada de Coctemoc, válgame la redundancia. Y di la vuelta en Arteaga porque iba a esperar el camión en el Guinalá o el Valles de Guinalá porque yo vivía allá en Apodaca. Entonces, en lo que estaba esperando el camión, el último camión que era a la una de la mañana, se acerca el chavo y me dice... Pues no había nada más. Entonces volteo y le digo, ¿qué pasó? Este... Oye, ¿dónde se encuentra el arco iris? Y yo... El arco iris. Muy sonado en su tiempo. Está, sí, en su tiempo, ¿verdad? Te estoy hablando, yo tenía como dieciocho años. Estaba bien pequeño. Estaba muy chiquito, sí, hace como doce. Oye, entonces me dice... Le digo, no, pues mira, vas a agarrar madero y dísele que te dejan Felicio Gómez. Y ahí está el arco iris. Yo todavía en buena gente. Ah, ¿y no quieres ir conmigo? ¿No me quieres acompañar? Así. Le dije, no, no, no. No, ya me voy, estoy esperando el camión, el último camión. Le dije, ándale, nos vamos a divertir, yo te pago todo. ¿Es en serio? Yo te pago todo. Le dije, no, 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 gracias, ya tengo que ir a descansar. Fíjate que en su tiempo... Yo andaba, como era animador de ahí, del Excalibur, yo andaba pues trajeadita, carita. Niño bien. Carita, carita. Bien, eso era, dieciocho años. Pelo parado, todo pelo parado, tipo Goku. Este, entonces, después ya así me la aventó. Dije, no, ¿y por qué no quieres ir conmigo? No, no, pues es que iban puros Jotos. O sea, se dice, sin la... Yo le dije, no, es que iban puros Jotos. Me dice, pero, ¿qué tiene, o sea, qué diferencia hay a que vayas con una mujer? Dije, no, no, ¿cómo que cuál, cuál, cuál diferencia? Ay, ¿a poco nunca te la... Un Jotli, no. Es que fíjate que en ese entonces... Es que no sabes, es que no sabes lo que te estás perdiendo, neta. Este, vamos a divertirnos, yo te invito. Es más, vamos a un cinco letras. Yo, no, güey, y rúmbale de aquí porque... ¿Tú harías eso, Panchito F1? No, es que estás chiquito. ¿Tú cuántos años tienes? No, mi hijo, estás bien pequeño. Fíjate que antes era de que andabas en una peda y todos caían al arcohíris. Todos. Ajá, ahorita dice Ivón, muy cierto, Ivón Vargas, que le mandó saludos, que todos van a la colorina. Todos. Ah, sí, yo también he ido ahí. Sí, la verdad, no. Está muy chido. La verdad. Fíjate, yo quiero comentar una experiencia. ¿Qué crees que yo quise, pues, jalarme un muchachón para que me bailaron privado? Pero a mí me lo daba bien caro, pero a mis amigos se los daba bien barato. O sea, jalan más con los hombres que con las mujeres, obviamente. Y te voy a decir una cosa, yo soy... Yo te voy a decir una cosa, yo soy... Y qué hombres, ¿eh? Yo soy gay, pero yo nunca, o sea, no digo nunca, no voy a esos lugares a lo que... He ido dos veces, y estás hablando que soy de ambiente, al lugar de los grandes eventos, está súper padre. Es un lugar donde todos... Ah, me estás diciendo naca. No, no, mi amor, no, no, no. Es un lugar donde San Pedro, los Jotos más nice, andan agarrando el pedo en... Y van por allá. Y van por allá. Llegan. Ay. Ahorita estamos invitados aquí con Doña Chayo para... Sí, sí, mucha gente. ¿Ok? Entonces... Ay, Giovanna, van trescientas treinta y tres. Tres treinta y tres. Falta la mitad, falta la mitad, se me hace que no vamos a alcanzar. Échenle, échenle, hoy tengo ganas de bailar. A las dos nos vamos, ¿eh? Antes de dormirme. Ese lugar, ahí haz de cuenta que de repente vas y te topas acá, vaqueros, y tú dices... Ay, pero... Espérame, eso es lo todo. Sí, cada viejote que se topa uno, ¿eh? Llegas ahí y luego... Ay, güey, es el papá de mi apellido. No seas, mamá. Yo... Luchadores, cabidos de mi papá. Yo me quedo así de que... Locutores. Ay, no. No, fíjate que no me he topado locutores, pero... Por eso ya no iba a... Vaquerotes, vaquerotes, sí. Habíamos de un día así, salir así de un lugar que tú quieras ir, un lugar que tú quieras, y un lugar que yo quiera. Ok. Vamos un ratito a un lugar donde tú digas... Trato hecho. Pero tú también vas a ir. Sí, claro. Ok. Y vamos a ver qué se siente ir a un lugar donde tú vas, ir a un lugar donde tú vas. Y a un lugar donde yo voy a ir. A ver. Tú estarías chido pensar en un lugar, lo podemos grabar, o grabar un en vivo ese día, e ir a un lugar de que, ¿sabes qué? Yo quiero a un... Bueno, a lo mejor tú y yo tenemos los mismos gustos. Sí, sí, sí. Porque somos Charly, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Yo casi no salgo de antro. Yo tampoco. Yo tampoco por cuestiones de trabajo. Yo me descansé el lunes y martes. Yo sí soy bien vaga. El 1. Buenos días. Hola, buen día, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Quién habla? Buenota. Andrea. El lugar más extraño, mi amor, donde has hecho el amor, donde has tenido sexo, rapidísimo. Yo solo por eso me esperé en la línea y sé que va a haber así como que muchas opiniones encontradas afuera de unas capillas, de las capillas Mariana de Lázaro Carmel. No te pases. ¿Eres servidora de la capilla? Sí. Porque, pues, para que lo hayas hecho ahí, mi vida, mi amor, buenota. Oye, ¿y por qué? Es porque yo andaba, pues, acompañé a un amigo en la pérdida de su hermano. Y entraste hincada. Ahí me encontré a un amigo que me encantaba. Y él estaba, no sé, tipo, semanas de casarse y, pues, aproveché un momento. ¡Qué buena despedida en la capilla! ¿Qué tal? Pero es rico, es la adrenalina, es este... ¿Y no tuviste pudor, temor? Ay, es que lo disfruté tan rico que no. Pero, ¿lo hiciste en, o sea, en la parte de atrás de la capilla? ¿Dónde? No, en el primer, ya ves que subo la rampa, hay dos estacionamientos. En el primer estacionamiento, a un ladito de la segunda caseta que está por ahí. Y lo está disfrutando, ¿eh? La verdad, sí. Como que este láser... Porque todos tenemos, todos tenemos una aventura que nunca olvidas. Y que Dios nos perdone. La verdad. Todos somos pecadores y nos vamos a quemar en el apocalipsis. ¡Todos! Mi vida, mi amor, muchas gracias por compartirnos. ¡Qué bárbara! Creo que eres la más aventada de esta noche. Un comentario, mira. ¿A qué estamos aquí en la tierra? Pues se ha disfrutado. ¡Claro! De que se lo coman los gusanos. A que se lo coman los humanos. Bueno, pues dame, mochete de GPI. La verdad, nunca hay que quedarnos con... Mira, te voy a decir una cosa y eso es cierto. Bueno, muchos pues ya están casados y todo el rollo. Pero cuando eres soltero nunca tienes que quedarte con ganas de nada. Porque la vida es corta, tienes que vivirla como si fuera el último día de tu vida. ¿Quién es mejor, los solteros o los casados? ¿Los casados? Los casados. ¿Y Giovanna? ¿Los solteros o los casados? Yo soy una señora de bien. ¡Ay, payasa! ¡Ay, se ganó un payasa! ¡Me lo sacó! No, pues es como todo, los solteros siempre traen más frescura que un casado. No, bueno... El casado ya está muy zancochado. No, es que un soltero... Pero el casado está muy restringido. Sí. El casado ya sabe... Sí, que hueva, que hueva puras broncas. El casado ya sabe lo que va y sabe que es discreción, sabe que es esto y esto. Y en cambio un huerco te dice... No, ¿qué es esto? ¿Qué agarras de la mano? No, mi hija, para aguantar un huerco, ¿no? Sácateme. Uy, que te mando un beso y un abrazo. ¡Yo también, mi amor! Te mando un besote. ¡Sí, mira! Ahí siguen en las redes sociales. Somos vecinos. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, no me vayas a quemar con los vecinos! Vamos para allá todos. Yo también vivo en Guadalupe. Serafín Peña y por ahí vivo. ¡Ay! Vamos para allá. Estamos para allá. Bueno, cuídense mucho y cuando hagan un par y grito. ¡Ya se bendiga, mi amor! Gracias. ¡Linda noche! Ándale, bye, bye. ¿Hay alguien en la otra línea, en la uno? ¿No? ¿Se fue? Vamos a colgar los teléfonos. 110-00-925 y terminación 113. Wich, ¿estás platicando ahorita? Hace ratito que no te dejamos hablar. Ah, sí. Ajá. Bueno, entonces, yo me ponía ese personaje de las magias blancas. Ajá, el de pato patito. Sí, y yo le doy por nada, pero yo siempre he tenido piernas y nada. Bien buenote. O sea, no me lo que es, la pierna y la boca, no algo normal. Buenona. Entonces, se me quedaba viendo así el señorito. Y entonces, se salió tipo de, se estaba cambiando, salió en boxeo, no sé qué, y yo me quedé así. Yo luego me quedé viendo, entonces el señorito me dice como, ¿qué pedo? O sea, sí, no me pedo. ¿Con todo eso camina? Y yo le dije, sí. Así como, así esmela, así como que. De patito. Ándale, sí. Así. ¿Quieres? Así, como que, ¿qué onda? Entonces, yo de morrillo, te estoy hablando, tenía 14 años, 15 años. Te asustaste. Entonces, yo dije, sí. Oh, pues guapo, de bola terminé. El vato de pedo se cambia, porque acaba de llegar de trabajar. Y cuando pasan al momento del pastel, me doy cuenta que era el papá de la compañía. Era el papá de la cumpleñera. De la que quería partir, la rebanada de pastel. Se echó al papá de la cumpleñera. No, fíjate, te voy a decir sincero, es que aquí pasan cosas de todo, de todo. De aquí te pasan, uf, infinidad de cosas. Pero a eso voy. Porque Monterrey es grande. Claro, che. Y una más. Porque la huicha es la huicha. Y bien vivida. Saludos hasta Los Cabos, a mi compadre Eder, que le mandes un beso a Eder, allá hasta la... Está en la playa ahorita, en Los Cabos. Te mando un besote en la porronga, rapá. Hasta Chiapas también, veo que nos... Mándale un saludo, mándale un saludo. Te mando un saludo, mi amor, reparte a tu amiga la huicha, te mando un besito en el porronga, rapá. En la mantecada también. También. Oye, que en el cuarto frío de un Oxxo dice Frédéric Villagrán. ¡Ay, no, qué loca en un cuarto frío! No, hombre, se te congela. Y el otro el gancito, ¡ay, no! Oye, este, vamos a reporte a alguien en la uno, en la dos. Buenos días. ¡Aló! ¡Ey! ¿Qué tal, cómo están? Hola, buen hotel. ¿Cómo están, mi amor? Estás en el cotorreo, ¿eh? ¿Dónde estás, mi cielo? ¿Estás en el trabajo? ¿Quiénes son mejores amantes, compadre? Estoy en Colón y Colegio Civil. Colón y Colegio Civil. ¡Ay, no vayas a trabajar aquí, me digo! Ya sabes quién, ya sabes, por eso no voy a decir nombres. ¡Ay, ya sé quién era! ¡Te mando un abrazo, mi rey hermoso! Sí, ya sabes, igual, Richard. Oye, compadre, ¿quiénes son mejores amantes? ¿Los solteros o los casados? ¿O las casadas o las solteras? Nah, eso va, depende de uno, güey, es que... Perdón, hay gente que no vale queso casado ni soltero. Yo lo sé. Depende de la persona y de las actitudes que tenga para hacerlo. ¡Bravo, mi vida, mi amor! ¡Has hablado muy bien! Tú me lo dijiste, tú me lo dijiste, es cierto. Digo, no sé si estoy equivocado o no, pero yo pienso... Tu boca llena de razón. Ya está, carnal, gracias. Te mando un abrazo, mi amor. Ándale. Vamos a música, ahorita regresamos, estamos en la mejor 92.5. Quedamos que en los 700. ¿Cuántos compartidos van, Johanna? No, no sé, no sé, no sé. Chécale, chécale. Antes de irnos. Yo te quiero ver en bóxer. Pues yo también me lo quiero poner, yo quiero ver a Johanna en tanga. Mira, mira, es tu nieve de que la quieres. A ver, ¿cuántos van? Déjame checar. Chécale bien, chécale bien. 382. 382 compartidos. No, 463, Johanna. 400, ¡ay! Pero a mí no me aparecen, a ver. Déjame, voy a limpiar, a deleitarme la pupila con el Charlie. 700 compartidas y nos cambiamos aquí. Yo te quiero ver en bóxer. Órale, vamos a... Mucha que regresamos aquí nomás en la mejor, la estación del macro. Eso. Oigan, bueno, pues ya estamos a punto de despedir la transmisión. Así es que, pues, tenemos que llegar a los 700 para cambiarnos. Es más, veme pasando de una vez. Si llegamos a los 700, yo aquí de una vez. Ay, pero te la vas a poner. Me lo voy a poner. Las transparencias. Te las vas a poner. Te las voy a poner, ahí está. Mira nada más. Tanto señor. Transparente, aquí va el bulto. ¿Eh? ¡Ay! Aquí va el bulto. Los que no nos están viendo y lo que nos escuchan aquí a través de la... Mejor, este Charlie tiene un bóxer de transparencia muy nice. Y si no me queda, yo me voy a poner este, claro que sí, sí, señor. Y hay unos calzones de carpa que también le han de quedar a Charlie. Pero tiene que compartir. Tenemos que compartir. A los 700. Y luego yo tengo aquí en mis manitas una tanguita. Diana, muéstralo, por favor, a la cámara. Yo creo que te paras y como que le haces así. Una tanguita amarillita, este, para, pues, ir aquí, este, previniendo el dinero para aquello del fin de año. Como que te paras y le haces así. Y me la quiero poner, pero, pues, no comparte la raza. Qué barbara, mija, para que traigas pura ulera. Pura ulera vas a traer, mija. Tú con una mano allá, así, y la otra aquí, para que lo muestres. Andale. Qué pasada, amiga, amiga. Con el conejo saltarín, por favor. Me vieron, me vieron. Diga, mi amiga. Bueno, eso sí llegamos a los 700, ¿verdad? Pero bueno, vamos a escuchar WhatsApp. ¿Qué dice la raza de WhatsApp? Lo más loco que he hecho fue una vez que estoy con una amiga. Primero a ella, ahora. Le hice, me la eché el plato. Después me habló por teléfono y me dice que su hermana también quería. Y, pues, a la semana siguiente fui a su casa. ¡Aguas! Y la, primero a la amiga. Primero a la, primero a la hermana, perdón. Y luego a, luego a la otra. Y así quedó. Pero para acabarla, la, la amiga, la hermana, la hermana, a las dos semanas se iba a casar. O sea, como quien dice, le di su despedida de soltera en la misma casa y en la misma cama. Has de estar bien chulo. Has de estar bien chulo. Lo único problema, la madre. No sabe. Manda el pan. Dice, dice Ivonne Vargas, ¿qué opinas de la pareja de los tacos Orinoco? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Estaban ahí? ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. ¿Qué opinas acerca de eso? Fíjate que, es que, cuando, es, hay un dicho que dice, sí, cuando la cabeza debajo se calienta, la de arriba no piensa. Oye, mi vida, mi amor, ¿o será que no llegaban los tacos y tenía harta hambre? Tenía harta hambre, pues la chica se cocina. Un coto. Agarró, agarró sus achichas. Un coto, pero sin pan. Ah, raza. Este, a ver, ¿qué dice por acá? Mejor que nos baile la huicha. Ay, que le baile la huicha. El lugar más extraño ha sido en una alberca, en un Chevy. Ya está muy trillada la alberca. Y también atrás de una noria donde sacas agua. Ay, mero. Oye, yo tengo una amiga. Saludos. Yo tengo una amiga. Saludos a Don Ramiro y Lucio. Yo tengo una amiga que le hice la piwi. Ajá, ¿por qué? Ay, esa mendiga, Jota es bien comelona. Bruta. O sea, come mucho, come mucho. Está muy gordita. Ay, yo pensé que comía mucho. No, no, está muy gordita. Ahorita ya adelgazó. Ya adelgazó, pero tiene muchos guisos. Ajá. Ella tiene guisos en Monte Cristal, en Tierra Propia, en San Nicolás. No, está donde se para, brilla. ¿Qué tal? Ay, mija, esa bruta. Que de hecho le mando un saludo a mi hermana la piwi. Mi hermana la piwi. Es que no te chamba, la hermana. Y anda muy picosa, mi hermana es muy picosa. Muy picosa. Esa niña siempre anda bien picosa. La lome también, la lome. La lomeli también es muy pedra, mi hermana. Pues, ¿qué se toman? La verdad es que, mija, tú sabes que la que es perra es perra y la que es loba donde quiera huya. ¡Ah! Se sabe. Y ahorita hay mucho chichifo. Y la que es chucha, chucha es. Ay, loba. ¿Cómo ve, Charlie? No, pues, este, yo creo que mientras disfrutes el lugar, aunque sea, sea extremo, lo, lo alcances a disfrutar, eso es lo principal. Y más con adrenalina. Que lo disfruten los dos. Y más con adrenalina, la verdad, porque uno cuando tiene la presencia de que nos van a ver, nos van a cachar, ellos se disfrutan más. Se disfrutan más. Y eso sí, porque, digo, a todos nos ha pasado porque nadie somos santos, todos somos pecadores. Ajá. Todos. Tenemos una colota que nos pisen. Aunque muchas traen vestido. Ajá. Es como hay unas, que se echan medio Monterrey y se casan de blanco. ¿Qué tal, eh? ¿Qué onda? No, hombre, y son más enfermas. Pero está bien, es que mucha raza dice que es mejor que prueben antes, porque ya cuando se casan, ¿qué tal si no les gusta? Mira, la maña es maña, de todos modos, aunque la anden probando antes. Y el morbo es el morbo. También. Y el morbo es el morbo. ¿Hay reporte? ¿No? ¿Hay reporte? Nada, nada, mi tío. Tenemos que despedir la transmisión en vivo. ¿Cuántos llegamos? Pues ya me quiero aquí poner la tanguita amarilla para que a veces me trae dinero. Chécale, chécale. Digo que como quiera te la ponga, Giovanna. ¿Cuántos son? A ver, ¿cuántos llegamos? 482. No llegamos a los 700. No, no llegamos. De perdida a los 500. Los 500, los 500, para que vean que no soy mala onda. Ay, sí, como quiere, ¿verdad? Que comparten. Ay, mira, mira. ¿Qué es, Giovanna? Chiflados. De una vez. Oye, también son los que tienen muchas experiencias los taxistas. Yo porque traigo un chorro de ganas de ponerme la tanga. Se me ha cerrado que ni un taxista se haga como el fondo. No, si hay taxistas, ¿cómo no? Giovanna, de una vez, que se la ponga. Póntela. Loba, cher. Loba, loba. Loba, loba. A ver, ¿cómo se te ve? Mira nomás. Qué bárbara. Este, ayúdame. Liga otra, liga otra. Chécale. Loba, cher, loba. Sí le subió, sí le subió. En pura ulera. Hija. En pura ulera. ¿Qué onda? A ver, déjame agarrar la camarita, permíteme tantito. A ver, loba. Tú, describe, describe, por favor. Saben que ya me puse la tanga, mis días, mi amor, pero parezco este, como luchadora. Porque traigo el chiste. Mira nomás, es una tanguita muy loba, que es de las que da recta. Ya saben de qué tienda ahí, Tapiguerrero. Muy bonita la luz de la chica, que de hecho, oye mamá, muy loba. ¿Vuelta, vuelta? ¿Vuelta? Imagínate así, mamá, ofreciendo productos, ofreciendo productos de esos que toman las señoras de la, el producto del Herbalife. Cállate. Vendo tangas. Se lo iba a, se lo iba a poner, pero sin pantalón, nada más que pues no llegamos a los no llegamos a los 700. Y hay enfermos que son tan capaces de que se la quita y la huele. Sí. Sí, hay enfermos. Hay enfermos. Tanto sí. Hay gente enferma. Giovanna, ¿cómo la, cómo la, cómo la vendemos, mi vida, mi amor, Wichita? Giovanna, ¿vos son de esas? Sí, pero fíjate que me hace falta una amarilla. Sí. Ay, lo veo. La llevo. Para el dinero. Mira. Para el dinero. Para el dinero. Son de amor, ¿verdad? No, pero para qué queremos amor. En amor. Ahorita queremos dinero. Ay, la verdad, sí. Oye, Wichita, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal te la pasaste? Oye, te voy a decir una cosa de lo mejor. De lo mejor, gracias a, a mi compadre, a mi compadre Topo, que me dio la oportunidad de venir aquí a la 92.5 y este, me comentó, vienen cosas muy padres, vienen cosas muy padres para la Wichita, eh, bien contentote, eh, ya me habló conmigo, todo ese rollo. Y entonces, eso indican cosas buenas. Es correcto. Vienen cosas buenas. No se despeguen de la mejor, 92.5 y como siempre, pues escuchen ahí, eh, los miércoles de tema cachondo, que siempre traemos ahí un tema diferente. Así es, mi Dios. La verdad, es muy padre compartir la cabina con todos, con ustedes. No, muchas gracias. Pásame el, pásame el condón. El condón, el seguro. Un honor, Wichita, y mis vidas, mi amor, porque sexóloga de la mejor soy, el consejo que yo les voy a dar esta noche, es que mientras no se apague la mecha, por favor, sigan imaginando y donde quiera que caiga vientes en el brinquín y no se olviden de seguirnos en nuestras redes también, Wichita. Por ejemplo, en mi fanpage estoy como Hobbies y en Instagram como Hobbies WSRM. Y también una cosa bien importante, también es de toda la gente, a todos mis amigos, digo, porque todos somos seres humanos, bien padres, y sigan en nuestras redes sociales, la Wichita Rosa, que estamos a todo tipo de eventos, Baby Showers, despedidas, cumpleaños, y también a toda la raza que ocupe algún evento de beneficio, que para alguna persona que son de escasos recursos, eso, mándenos inbox. Yo con todo corazón, yo los voy a escuchar, los voy a escuchar, y conmigo yo los voy a apoyar, saben, toda la gente es lo que más me distingue, mucha gente me lo dice, y estoy bien agradecido con Dios porque me ha dado ese don de ayudar a la gente, ese don de hacerlos reír, y el don de ustedes es el que me regalen un aplauso. Es lo más contento que puedo compartir con todos ustedes, la verdad me siento súper contento, súper feliz, y a toda la gente que necesite, yo digo que siempre vamos a estar aquí para apoyarnos porque somos hermanos, la vida da vuelta, a veces ahorita estás arriba, a veces estás abajo, y mientras uno pueda, tenemos que apoyar a las personas que necesitan, porque un día vas a necesitar de un amigo, y el día que necesites de un amigo, aquí vos salió. Perfecto, eso. Muy bendecido eres, Wichita. Gracias, gracias, yo me siento alegrísimo porque Monterrey es mío a todos, pero más los hombres de Monterrey que son míos. Sí, guau, guau. Ahí va a haber fila ahorita que salgamos en tus redes sociales. Este, mis redes sociales, síganme en mi fanpage como J-O-V-I-S, Hobbies, y en Instagram igual, HobbiesRM, y por favor, un gran saludo hasta Colombia, que nice, Dios mío. ¿Qué es el abodo de Cazuela? Leonardo Castro. ¡Se los digo! Hasta Colombia. ¡Ahí va! El abodo de Cazuela es entre, y más para bajito, abres las... Piernas. Piernas. Agarra los huerfanitos. Para arriba, y empieza, empiezas a lavar. Un lavado por Detroit, haz de cuenta que es lo mismo. Haz de cuenta. Bueno, ya nos vamos, gracias. Arroba Charlie El Olmedo, ahí nos encuentran en el Instagram, en el Facebook, en el Twitter, donde ustedes quieran. Este, y bueno, un gusto tenerte por aquí, Huichar. Claro, y el Facebook de la Huicharosa, la J Más Loca de Monterrey. Recuerden las promociones que tenemos. Los palestras para tus posadas, para todo tipo de eventos. Ya traemos... Se los recomiendo, está muy chido el show de la Huicharosa. Trinio navideño, tenemos todo, y vamos a estar, también una cosa bien importante, el viernes vamos a estar en el evento de los albañiles, los albañiles del show. Vamos a estar allá. Uy, te vas a papear. Vamos a estar allá compartiendo el escenario con Navarrete, con Monquetón. Van a dar muchos comediantes, y vamos a apoyarlos en su aniversario. Gracias, porque soy la madrina. Órale, ya está. Fíjense, muchas gracias. Aquí nos va la mejor FM 92.5. ¡Pachón de la Huichar, brincodiera! ¡Jimmy, mi cabezón, mi staff, todos! ¡Los amo!